Vamos a conocer de este tema a vía telefónica, la perspectiva, al menos desde Costa Rica, con la señora Gabriela Arguedas. Ella es el del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Gracias, señora Arguedas, por estar con nosotros. Es un placer recibirla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quiero comentar, o comenzar, mejor dicho, sabiendo su perspectiva, su opinión en torno a este tema, que Costa Rica y Belice, países centroamericanos, tienen una amplia brecha en cuanto a la presencia masculina y femenina de impuestos laborales claves y la dedicación, inclusive, de las mujeres es superior a la de los hombres. ¿Por qué ocurre esto y qué se está haciendo para revertirlo? Bueno, es preciso señalar que en Costa Rica particularmente venimos experimentando en los últimos años un retroceso en lo que son las políticas para fomentar la igualdad de género y para acabar con la discriminación laboral que viven las mujeres en este país. Y ese retroceso responde a la apuesta que le ha hecho al Estado a ciertas políticas, que podríamos decir impuestas, por la economía global, ¿verdad? Después de una crisis de Wall Street que golpeó al mundo entero, quienes perdieron empleo más rápidamente y no lo lograron recuperar posteriormente fueron las mujeres. Por eso en aquel momento, cuando Oscar Arias era presidente de la República, afirmábamos que el famoso plan escudo que él había presentado para proteger al país, digamos, de este embate económico, decíamos que el plan escudo en realidad eran las mujeres. Las mujeres fueron las que más salieron afectadas y las que funcionaron, digamos, como buffer en ese momento. Y esto se sigue arrastrando. Si bien tenemos normativa legal que hace de la discriminación de género en el ámbito laboral algo ilegal, esa normativa no se está cumpliendo. Conocemos cantidad enorme de casos de mujeres a las que mes a mes en las maquilas les están exigiendo la prueba de embarazo o que incluso les exigen la prueba de embarazo en las entrevistas. Hacia allá iba, señora Arguedas, quería preguntarle si la segregación, la discriminación femenina llega a tal punto que muchas empresas se abstienen de contratar a personal femenino para evitar incurrir, digamos, en una estabilidad laboral que le generaría un embarazo dentro de sus funciones laborales. Y eso es ilegal. Eso es ilegal, pero está pasando en el país. Eso demuestra que el Ministerio de Trabajo no está cumpliendo con su deber de vigilar que no exista discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral. Pero aparte de este fallo que es institucional y que es sistemático, que es de alguna manera una complicidad del Estado, desde los gobiernos de turno, con las empresas privadas, también hay una complicidad social. Se sigue asumiendo, se sigue naturalizando, diciendo, digamos, algo que es falso. Que las mujeres somos las obligadas a atender las necesidades de los niños, niñas, personas enfermas, personas mayores, de producción de la vida de la casa, las funciones del hogar, como cocinar, como verdad. Se sigue asumiendo que eso naturalmente le toca a las mujeres. Entonces, muchísimas mujeres que sí están participando del mercado laboral externo, digamos, al hogar, porque también el trabajo doméstico es un trabajo que mueve la economía, pero no está reconocido como un trabajo en sí, las mujeres están teniendo doble o triple jornada. Ahora, señora Arguedas, llama mucho la atención, en el caso de Costa Rica concretamente, y lo esgrimía la expresidenta Laura Chinchilla, la primera mujer presidenta de ese país, que el machismo presente en la sociedad costarricense discrimina cualquier acción femenina. Inclusive, aseguraba ella en su momento que su gobierno se vio afectado por señalamientos constantes por el hecho de que fuese una mujer la que llevara las riendas de Costa Rica durante cuatro años. En ese sentido, usted comparte esa opinión. ¿Cómo se puede revertir en una sociedad, si es que hay un machismo presente, que se vea a una mujer diferente desde la perspectiva de que tiene capacidades para poder ejercer funciones públicas y privadas, y sobre todo, ¿por qué no volver a tomar las riendas desde la presidencia de un país? Bueno, la erradicación de la discriminación con base en el género es una obligación del Estado en virtud de acuerdos internacionales de derechos humanos que el país y todo el continente americano no han firmado. Por ejemplo, los que están en la Convención de la CEDAW, que es la convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención lo que dice la señora expresidenta de la República, porque si bien ella es la primera mujer en ejercer la presidencia de la República de este país, y eso es notable y eso hay que reconocerlo, también es cierto que durante la gestión de la expresidenta Quinquilla no se generaron políticas públicas para eliminar la discriminación de género, sino todo lo contrario. Tuvimos serios problemas, por ejemplo, para avanzar en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y seamos honestos, si no existe una política pública que haga del derecho a decidir si se tienen o no se tienen hijos o cuándo se quieren tener una función del Estado, tampoco vamos a avanzar en materia de derecho laboral o en materia de participación económica, porque de nuevo estamos imponiéndole a las mujeres primero la función de ser madres y de ser madres por obligación social, no por decisión personal. Vea el problema que hay en este país con respecto al embarazo adolescente. Vienen creciendo desde los últimos 10 años y no se han tomado decisiones serias al respecto. Una muchacha que queda embarazada a los 15 años y abandona el colegio y es obligada a tener y criar a ese hijo, no solamente no va a tener preparación académica para poder encontrar un trabajo, sino que está condenada prácticamente a la pobreza. Y muchas de estas muchachas que tienen un hijo a los 14, 15 años, vuelven a tener un hijo a los 18, cuando tienen 21 años tienen tres hijos, no tienen empleo y no han terminado siquiera el colegio. Eso es una condena a la pobreza y es muy difícil salir de esa situación. Señor Arguedas, muchísimas gracias por su tiempo a esta hora. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Le despedimos cordialmente desde San José, Costa Rica, vía telefónica, a Gabriel Arguedas del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, con la cual cerramos así este segmento del noticiero y hacemos de nuevo una pausa. Ya regresamos con más.